Inmotean Fox Mark. Dice. Fox como no me vale con un helado voy a hacer dos uno de granadina y el otro de zumo de naranja, cas o coca cola no se de que lo hago. Uno. Caserreotaku. Dice. Fox tengo el kiwi con ik. Ahora te preocupes, no estás en directo. Está ahí. Ah vale, vale, ahora, 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 ya, ya, ya. Voy adelante. Te espero. Te espero aquí porque este móvil se mueve. Like, suscribirse, campanita ya. Voy a intentar seguir. Este móvil es nuevo ya. y al wik dice un saludo kaserre otaku dice fox te gusta la icónica signo de pregunta no no me caí hasta abajo yo iba a estar adelante pero aquí tengo la hija dime no es que pones en medio mejor me espera porque ¿Qué? Aprovecho el buf La buquie Ya menos te alcanzo, Fox ¿Qué? Hacerre otaku Dice Fox hace unos meses le hackearon la cuenta a Vita Francisco Gomezgill Dice Otaku Chico tata Café No hay...